La preocupación manifestada por el presidente de la república, Luis Abinader, y el liderazgo político sobre la situación de Haití se ha trasladado hasta el Congreso Nacional, donde los legisladores sometieron una resolución de apoyo al Poder Ejecutivo. Y como nos cuenta Carlin Cuevas, proponen una cumbre y piden a la población prudencia. Carlin, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, así es. El bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano recolecta firmas para que el primer poder del Estado pronuncie su total respaldo a los pasos que da el gobierno en busca de enfrentar los posibles efectos sobre el país de la crisis haitiana. Mientras, representantes de la zona fronteriza reiteran, allí la situación sigue siendo caótica. Para que adote toda la medida, la que ha dotado y la que pueda dotar de aquí en adelante, para preservar la seguridad de todos los dominicanos, del pueblo dominicano. Nosotros estamos amenazados y no podemos decir que no, porque somos fronterizos con un país que no hay institucionalidad, que lo que hay es un desorden, que no hay ningún tipo de garantía para nadie, donde secuestran, hacen de todo. No hay liderazgo para dividir ese país. Entonces, nosotros estamos frente a una amenaza a la que tenemos que unirnos el pueblo dominicano sin colores, sin colores políticos. Estamos diciendo un solo color, el color de la patria al servicio de los mejores intereses del país. Bueno, realmente está caótica. El mercado binacional prácticamente colapsó. En el caso, por ejemplo, de Jimaní, hay una estación de combustible. No hay forma de que un dominicano pueda ir a adquirir combustible porque todos los poblados cercanos al paso fronterizo de Jimaní se han trasladado a territorio dominicano en busca del combustible. Y eso es diario desde las 7 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. Mientras el gobierno dominicano aplica medidas migratorias y busca consenso entre liderazgo político, económico y social a través de las redes sociales, la población parece mostrarse enardecida por lo que legisladores llaman a la prudencia y la calma. Hay una frontera que está ardiendo en fuego y que han habido comentarios provocativos para la República Dominicana y como dominicanos que somos y que defendemos esta patria, debemos de tratar de calmar, no de seguir alimentando el fuego, provocando. Pero nosotros como ciudadanos, como dominicanos y también el pueblo haitiano, tenemos que llamar a la calma, a la tranquilidad y a esos organismos internacionales que por favor se recuerden que el problema de Haití no es solamente de la República Dominicana. Esos mandatarios, esos jefes de estados internacionales, vengan en auxilio de Haití, que nosotros necesitamos la ayuda de ustedes también. Hacemos ese llamado a todos los dominicanos de que mantengan la calma y que dejemos de lado el populismo de las redes sociales que realmente no nos van a traer consecuencias positivas. Lo que implica ahora es calma, tomar estos temas con medidas positivas. El gobierno está tomando todas las medidas para garantizar nuestra soberanía, nuestra seguridad y sobre todo nuestra integridad. Reiteraron el llamado a la comunidad internacional a tomar más participación en la búsqueda de una salida a la crisis del vecino país Haití. Es la información, vuelvo contigo. Muchísimas gracias. Te reporto.